Tener en las manos una moneda de 25 centavos de dólar con esta imagen de Celia Cruz ya es posible. La Casa de la Moneda de Estados Unidos ha puesto en circulación este cuarto de dólar en honor a la Reina de la Salsa, por ser un ícono cultural y una de las artistas latinas más populares del siglo XX. No es de los Estados Unidos, es del mundo, porque el dólar corre en el mundo entero. Así que qué honor a una mujer que llegó a este país como emigrante cubana, que dejó de ser de Cuba para pertenecerle a todos los latinos. Celia lo mismo es nicaragüense, española. Omer Pardillo es el albacea del patrimonio de Celia Cruz. En un restaurante tradicional de la comida cubana en la calle 8 de Miami, le causó una sorpresa a la empleada que lo atendió. Muchísimas gracias. ¡Wow! ¿Qué estás viendo en tu mano? La moneda de Celia Cruz. ¡Oh my God! Esta pieza, de un cuarto de dólar, tiene el relieve de la Guarachera de América, vestida con una bata cubana, junto a su característico lema, azúcar. La palabra azúcar en español, con acento, es importante. Te marca que nuestra cultura está muy importante en este país, Estados Unidos, que a todos como emigrantes le debemos el éxito que hemos tenido todos aquí. Celia Cruz se convierte en la primera mujer afrolatina en una moneda estadounidense. Esto llena de orgullo a los cubanos de Florida y evoca su tierra natal. La Cuba musical, la Cuba alegre, la Cuba de siempre, la Cuba del exilio. Emocionada. Nunca pensé tener esto en mis manos. Es un orgullo de verdad. Hace dos décadas murió Celia Cruz. Quienes la conocieron en vida mantienen presente su huella con alegres anécdotas. Ella me dijo, no le eches mucha azúcar. Digo, no, no le echo mucha azúcar. ¿No quieres azúcar? Y me dijo, sí, chico, cómo no, azúcar con mi café. En total, son 500 millones de monedas con la imagen de la Guarachera del mundo. Ahora mismo, disponibles en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. El café es muy cálido que hay ahorita en Miami, pero creo que viene con sorpresas a lo mejor. ¿Cuánto cuesta ese café? Uno, diez. El café cuesta un café. El café cuesta un café.